Desde que llegué a estar un año y un mes, la gente solamente me aplaudió de que estoy acá en la época. Veo banderas, parezco que... Nada, soy un técnico de la D, es muy chica que trabaja. Ver banderas con mi nombre, no creo que llegué a subir a un mes. Nada, sensaciones de felicidad, de la cosa que pasamos, de la conferencia, de la conferencia. Y de la rata, de la rata, de la rata, de la rata, de la rata. ¿Qué pensás que tendrías que hacer a la gente de estos puntos de la vida? Sí, me he ido demasiado, solamente colabore para darle una alegría, me parece que este club no merecía estar donde está. Y nada, ojalá que podamos ir por más, estos chicos ahora quieren más, quieren quedarse a concentrar, quieren los dos partidos que quedan, quieren tirar la historia. Y eso es lo que me llena el orgullo, dirigir este grupo de hombres y nada, agradecer a la Cisuela Sosa que estuvieron siempre, la gente increíble. ¿Qué es la mafia de la clave? La clave fue que el grupo se propuso algo de compromiso en común, así que siempre, cuando nosotros llegamos, depuramos un poco el plantel, todos los alumnos, y nada, se convirtieron en hombres. Se agruparon, defendieron, bancaron, no hubo mucho para bancar, ganaron 25 partidos, no sé cuánto la cosa del grupo. Me parece que el puntaje que tiene de este equipo es histórico ya, para mí, es demasiado. Pero creo que lo más importante fue el alumno del grupo, el presidente estuvo siempre a la ministra, la gente de a poquito fue viviendo, y hoy yo jamás pensé que daban tanta gente.